Y una de las discusiones que se ha dado recientemente es la necesidad de aumentar la aportación obligatoria al sistema de ahorro para el retiro, al SAR, sistema individualizado, claro, y se busca incluso impulsarlas por encima del 6.5%, hace una semana lo dijo el secretario de Hacienda. Aquí le presento más información acerca de esta discusión. La aportación obligatoria que actualmente se destina al sistema de pensiones de 6.5% respecto al salario base de un trabajador resulta insuficiente para acceder a tasas de reemplazo óptimas, por lo que este nivel de contribuciones debería duplicarse, así lo sugirió la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. De acuerdo con un documento publicado por el órgano regulador, una tasa de contribución de 13% a la cuenta de Afore permitiría al trabajador acceder a una pensión equivalente al 80% de su sueldo, lo que se conoce como tasa de reemplazo. Este escenario considera a un trabajador que gane tres salarios mínimos, que se mantenga durante toda su vida laboral trabajando en la formalidad y que obtenga un rendimiento promedio de 4% sobre sus ahorros. Según cálculos de la CONSAR, lo anterior significa que un jubilado de la generación Afore, es decir, aquellos que comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997, recibiría en forma de pensión alrededor de 5.241 pesos mensuales en forma de pensión durante un periodo de 14.4 años. En tanto, si se mantienen los niveles actuales de contribución al sistema de ahorro para el retiro, de 6.5%, la pensión de un trabajador bajo las mismas condiciones de densidad de cotización, nivel salarial y rendimiento anual sobre sus ahorros en la cuenta de Afore, la pensión que recibiría sería de sólo 2.999 pesos mensuales por un periodo de ocho años. Vale señalar que el incremento de las contribuciones obligatorias, así como un aumento en la edad de retiro, serán una de las discusiones centrales de la Primera Convención Nacional de las Afores, que se llevará a cabo este 23 y 24 de agosto en la Ciudad de México. Informó Carolina Reyes. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.